Hola a todos aquí YogaLanmonX, lamento mucho no haber subido video la semana pasada, pero tuve que realizar unos viajes y no me quedo tiempo suficiente como para realizar un video, y también me disculpo porque esta semana tarde mucho en subir el video, se me acumularon las tareas en especial ahora que estoy a punto de finalizar el ciclo escolar, así que lamento la demora, ahora si comencemos con este video de mi sección de Digimon Extra Rata, y esta vez es sobre Tentomon, ya que él fue el protagonista de la ova pasada de Digimon, sin más que esperar comencemos. Tentomon. Tentomon tiene 6 patas en total, aunque no ha usado todas sus patas, pues no usa 2 de las que están en su espalda, el tipo de Tentomon es insecto, y mientras que muchos otros tipos de insectos en su mismo nivel de evolución solo poseen el espíritu de lucha, Tentomon aún conserva sus sentimientos naturalmente amigables, y muestra su manera despreocupada de la vida, haciendo cosas como olfatear el aroma de las flores, y dormitar a la sombra de un árbol. Tentomon. Cabe de sacar que Tentomon es un Digimon muy inteligente y sabio, ya que como pudimos ver a lo largo del anime, e incluso en el encuentro de Digilegendarios, él conoce muchos datos acerca de los Digimons, pero fue en ese capítulo, me refiero al encuentro de Digilegendarios, donde demostró ser muy hábil, ya que éste sabía el nombre de evoluciones que no habían sucedido en su universo, algo que despetó mucho mi atención ya que se supone, que él no debería conocerlas. Tentomon. Tentomon. Cabe mencionar que en esta forma es conocido por ser rival de Cuagamón, siendo ambos opuestos. Megacabuterimon. Digimon. Tentomon. Digimon. 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 Tentomon. Digimon. Digimon. Les mando un saludo digital, soy Galán Monekis y hasta la próxima. Dijon. 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 Gracias.